Estamos de vuelta aquí en Contigo en Directo para revisar el caso de Valentina Mardones, quien permanece desaparecida desde el 8 de agosto pasado. Ella es una joven estudiante de arquitectura que además deja una carta donde hace alusión a que se va rumbo a una playa del litoral central. Vamos a revisar el informe preparado por Guillermo Tupper, que resume los principales hitos de este caso y de la búsqueda que se sigue realizando hasta el día de hoy. Este es un extracto de la carta que Valentina Mardones dejó la mañana del lunes 8 de agosto en el dormitorio de sus padres. Fueron cinco hojas escritas de puño y letra en las que esta joven estudiante de arquitectura manifestaba su agobio por una carrera en la que ya no se sentía a gusto. La verdad, no sé si la culpa la tuvo la universidad o la carrera que escogí. Supongo que nunca lo voy a averiguar. Solo sé que mi cabeza está mal. No soy capaz de pedir ayuda. Y sí, estuve fingiendo con todos, haciéndoles creer que todo iba bien, pero nada iba bien. Esa mañana Valentina dejó la casa de sus padres y se trasladó al terminal de buses de Santiago, donde compró un pasaje con destino a Quintero, región de Valparaíso. La joven viajó sin su celular y solo llevaba un bolso de tela pequeño. Esta es su última imagen. Lo único que se llevó fue el pase, porque sabemos que llegó allá al terminal. Se debe haber llevado efectivo. Entonces, de ella quererse al hogar así como para estar, no fue porque se hubiese llevado un bolso, se hubiese llevado cualquier cosa. Ella compró el pasaje 19, se fue sentada sola. Las últimas cámaras me da que Capitanía de Puerto que hay en Quintero, que está justo al lado, termina, la ve con destino hacia la playa El Durán. ¿Qué ocurrió con Valentina tras su llegada a Quintero? 49 días después, y a pesar de las labores de búsqueda, su paradero sigue siendo un misterio. ¿Y a dónde vamos más? Por favor, empezamos a pedir, por favor, Valentina, llama. Por favor, alguien que sepa de ella, llámenos. Amante de la pintura y los libros de Harry Potter, Valentina cursa tercer año de arquitectura en la Universidad de Chile. Tras un primer año en el que solo tuvo buenas notas, en el segundo le manifestó a su entorno su desencanto con la carrera, que desde niña siempre soñó con estudiar. Ella misma siempre decía que la universidad no consideraba la salud mental de su alumno. La presión, el estrés, el hecho de tener que entregar trabajos que de verdad son de larga duración. Y el hecho de que igual de cierta forma ya no se pudo adoptar como en el ambiente, porque de verdad que la bala es muy tranquila, prefiere, no sé, ver películas en vez de salir a bailar, cosas así. Entonces yo creo que le costó encontrar como ese mismo ambiente en la universidad. Pidió ayuda, nosotros se la dimos. La psicóloga la derivó a un psiquiatra. Pero ella fue y como que no le dio mucha importancia, porque el psiquiatra le dijo que todos los jóvenes pasaban por crisis vocacionales o existenciales. El 2019 Valentina congeló su carrera por 12 meses y aprovechó de trabajar y viajar con amigas. Pero este año, y tal como describe en su última carta, su retorno a las clases presenciales no fue el esperado. Solo logré un sentimiento de alivio que duró mientras estuve fuera de la universidad. Pero al volver a estudiar, volví a tener pensamientos de que lo que hacía no me gustaba y de que en realidad no tenía nada que me motivara. Según indican los últimos movimientos de su computador, la mañana del 8 de agosto Valentina tomó ramos para su carrera. Acto seguido, sin embargo, cerró sus redes sociales y abandonó el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas. El hecho de que ella ya tomó esta decisión de irse así de la nada, igual nos dejó descolocadas porque en la semana, una o dos semanas anterior, nosotros le estuvimos preguntando si ella estaba bien. Porque tuvo un problema con la universidad, tuvo un problema con unas notas y que no sabía que se iba a pasar el ramo. Al final lo pasó, ella sabía que iba a pasar el ramo. Pero claro, nosotros igual nos dio una alerta de decir así, oye, ¿estás bien? ¿Estás conforme con lo que te pasó? Y ella decía sí, sí, sí. En su carta, la joven manifestaba su deseo de visitar la playa por última vez. Y para eso eligió como destino Quintero, un lugar en el que solía vacacionar con su familia cuando era niña. Nosotras pensábamos que en verdad quería estar un tiempo a solas. Quería, no sé, calmarse, quería pensar. O tal vez todavía está en ese proceso, que está, no sé, suprimida en una depresión muy grande y que no puede salir. Pensamos que alguien la puede haber ayudado, no sé, haberla visto en una situación de calle, digamos, y la ayudó, pero que todavía no está preparada para volver. La búsqueda de Valentina se ha desplegado por distintos sectores de la quinta región. Una posible pista que maneja la familia es el testimonio de una mujer que dice haberla visto en Quillota. Le parecía haberla visto en el parque Concagua, que había una fiesta costumbrista, que andaba con un grupo de situación de calle. Nosotros hasta eso hemos barajado también, que se unió a esos grupos de situación de calle y anda por ahí. Contactados por Contigo en directo, Fiscalía Centro Norte indicó que las diligencias están en desarrollo y que diversas pericias han sido solicitadas a equipo especializado de la PDI. Según la familia, algunas de ellas se concentran en el celular y el computador que la joven dejó en casa, además de comprobar la autenticidad de su carta. Pasan los días y nosotros ya seguimos resistiendo, pero por dentro estamos destruidos. Lo único que queremos es saber si está bien, como que no nos importa tampoco con quién se fue o quién la tiene, solo queremos saber si ella está bien. porque en verdad es mucho tiempo y estar como... pasar como de estar en contacto siempre con ella, a no saber en verdad nada, es algo como súper duro. Un vacío que también se siente en la casa de sus padres, donde Miyuki, el gato de Valentina, recorre su habitación en soledad. Fue precisamente a su mascota, a la que la joven le dedicó el cierre de su carta, antes de emprender su último viaje de destino incierto. Mamá, papá, Mati, solo les pido que cuiden a Miyuki. Es algo que nadie sabe, pero el de 2018, adoptarlo fue lo que me salvó de intentar acabar con mi vida. Por favor, cámbiale el agua a Miyuki de su bebedero. También el filtro una vez al mes. Me voy al mar. Tenía muchas ganas de ver la playa por última vez. Los quiero a todos. Adiós. Estamos de vuelta y para revisar el caso de la desaparición de Valentina Mardones, quien lleva 49 días en esa condición, está a esta hora Rita Díaz junto a los papás de Valentina para conversar sobre eventuales nuevas pistas que pudieran haber surgido en los últimos días sobre su paradero, Rita. Exactamente, Cari. Estamos con Luis Mardones y Katherine Acevedo y les vamos a consultar a ellos también, porque lo último que supieron es que, o lo último, la pista que les dieron es que una persona la había visto o pensó que era Katherine en una fiesta costumbrista, ¿cierto? Sí. Nosotros el día martes acudimos a Quillota y nos dirigimos a la municipalidad, nos entrevistó un asistente social que fue muy amable y nos derivó a los centros que ellos tienen de albergue con jóvenes y adultos mayores de situación de calle. Ahí nos ayudó un joven Javier que nos llevó a los distintos lugares donde se juntan estos jóvenes de situación de calle, con sus guaridas, como le llaman, y no hubo ningún resultado. Nadie la reconoció o la había visto. Eso fue en Quillota, porque la última pista que se tiene es que ella llegó a Quintero. A Quintero, sí. La última registro que nosotros tenemos de ella en una cámara de la Capitanía de Puerto es donde va caminando en dirección a la playa El Durano. Cari, te están escuchando Luis y Katherine. Perfecto. Katherine, buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros primero. Lo primero es saber si ustedes tienen alguna teoría respecto de por qué ella eventualmente pudiera haber cambiado de destino. Entiendo que primero hay una carta donde ella manifiesta que se va a Isla Negra, que le gusta el sector de Isla Negra, que es un sector cercano para ella, pero en definitiva ella aparece en Quintero. ¿Hay alguna relación entre ambos lugares? ¿Por qué ella toma una decisión distinta? ¿Se sabe? ¿Hay alguna teoría? Porque esos lugares son los que íbamos de vacaciones cuando ellos eran niños. Y Quintero es más cercana porque ahí tiene una casa mi hermana que nosotros la mayor parte de los veranos íbamos ahí. ¿Y el sector de Isla Negra es cercano para ella también? Sí, también, porque la mamá también tiene una casa ahí en Punta de Tralca y también fueron a hacer un trabajo de la universidad. ¿A esa casa? ¿Y se han periciado? No, no. ¿Se han periciado esos lugares? ¿Esa casa? Sí, fueron el mismo día y la noche fueron a verificar Tato Quintero como Isla Negra, o sea, Punta de Tralca en realidad. Es Punta de Tralca. Ahora, esa pericia se hace apenas Valentina desaparece y luego no se vuelven a chequear esos lugares. Luis. No, sí, esos lugares se hicieron el mismo día el de Isla Negra. El de Quintero fue como el día jueves porque yo no iba en directo a Quintero cuando me llama policía, la PDI, y que iban llegando a Quintero a ver cámaras y justo al fuera de la casa en el domicilio del frente hay cámaras y ellos prestaron cámaras pero nunca llegó al domicilio. O sea, ni siquiera nunca pasó por ahí. Y también fueron a revisar la casa. No, ninguna de las dos casas, ninguna nada. ¿Y a la de Quintero? Nadie envió nada ni los vecinos. ¿Y en dirección a Quintero toma el bus pero no llega a la casa? ¿Es eso lo que pasa en Quintero? Sí, no llega a la casa. El último registro es que se baja de... No la vemos bajar del bus de Quintero pero porque no hay cámaras en el terminal y la Capitanía de Puerto que tiene justo en la esquina ella dio las cámaras y ella se ve caminando hacia la playa El Durano que es el último registro que tiene PDI porque no me ha mandado ningún registro más de las otras cámaras que yo le... que nosotros como familia hemos ido al lugar y hemos registrado todas las casas que puedan tener cámaras y se las mandé a PDI y ahí están en que algunas tenían poca resolución otras que tenían como una semana de grabación y siguieron el rumbo hacia las playas buscando más cámaras ¿Sí? O sea, durante todo este tiempo estos 49 días ustedes no han parado de seguir buscando ¿No? Ustedes han seguido rastreando pidiendo a la gente colaboración a través de sus imágenes como sea alguna pista para poder lograr alguna pista respecto del destino de Valentina ¿No? Sí, sí Hemos ido Somos Quinteros está plagado de afiches hemos ido a radio a diario hemos ido a Quillota hemos ido a La Calera hasta Calé hasta la Cruz donde fuimos a Quillota ahí estuvimos en la radio ese día mismo día que fuimos porque la persona que nos había dicho que estuvimos en un programa de radio pero nada nadie nos ha llamado nadie ha visto nada solo esperamos que ella nos vea Sí aparte de la pista ¿No? que surgió que es la última que mencionaba Rita en torno a una fiesta costumbrista que dicen haberla visto en ese lugar pero tampoco se ha podido confirmar ¿No? No 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 y es difícil porque nosotros decimos si ella se fue a casa y se fue a un lugar no menos en una fiesta costumbrista ella se va a exponer a que alguien la vea o alguna cámara porque yo me metí al tiro a la Municipal de Quintero a ver cámaras fotos que habían grabaciones y en cualquier momento ellas la podían grabar podían sacarle fotos entonces era como muy difícil que somos nosotros somos vamos a los lugares que supuestamente la hayan visto vamos a recorrer hemos tenido ayuda de todas muchas personas pero seguimos la misma del primer momento que no sabemos dónde está ¿Ustedes como papás sospechan que ella tendría la intención de que no la vean en este momento? sí como no ha aparecido yo creo que ella está en un lugar donde nadie la ve porque si la alguien la hubiera visto la otra que se había cambiado apariencia se hubiera costado pelo obvio que se cambió ropa porque ya van 50 días y la misma ropa no la debe tener y nosotros decimos que con alguien debe estar es la última teoría que tenemos porque de vivir 50 días y no vivir somos ella no se llevo tarjetas de crédito no llevo plata llevo acaso 20 mil pesos ni ropa tampoco nada ni celular ella se llevo su bolsa blanco no celular tampoco si eso está en PDI que todavía están en laboratorio y nosotros necesitamos que el laboratorio trabaje que se apure porque ahí podemos encontrar algo los resultados de la pericia del teléfono todavía no están después de 49 días si nada 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 porque esa información es fundamental si nosotros ese día que vino el periodista terminé la nota con él y yo llamé a PDI y le dije yo ya había hecho yo he hecho de todo le dije ustedes creen que yo me he quedado sentado esperando que ustedes me den respuesta entonces yo le dije yo estoy esperando respuesta apure llame a la fiscalía dígale a la fiscalía que apure lo de la PDI que el laboratorio se seque hay muchos casos nosotros somos los únicos él me explicó me pedía disculpas yo le dije pero es que ustedes me tienen que estar informando nosotros como familia no me he ido para todos lados no nos hemos quedado hemos estado acá algunos días y nos volvemos a ir a la quinta región entonces y la familia toda pregunta y dicen y PDI que está haciendo le dicen nosotros todavía están trabajando primero fue cámara que se quedaron pegados con las cámaras que las cámaras que estaban viendo que eran muchos registros y después se quedaron que del laboratorio que el laboratorio se demora entendemos que son muchos casos pero nosotros ya llevan 50 días es mucho tiempo para una pericia que requiere sea lo antes posible queremos seguir conversando sobre el caso en los próximos minutos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos por supuesto con los papás de Valentina y junto a Rita también para conocer todas las circunstancias que han rodeado esta búsqueda de esta joven estudiante de arquitectura vamos a retornar con Rita Díaz que está junto a los papás de Valentina Mardones como decíamos estábamos revisando los detalles de la investigación y llama mucho la atención que hayan pasado 49 días desde que se reportó la denuncia por presunta desgracia su desaparición y hasta ahora no se conozca el peritaje al teléfono celular se ha intentado periciar Rita le pregunto también a los papás algún computador algo que dé indicios de alguna conversación que pudiera haber tenido Valentina y que sea importante para esta investigación el computador y el celular los tiene PDI están en manos de PDI nosotros dimos la autorización para que lo periciaran y tampoco hemos recibido respuestas incluso de sus cuentas bancarias dimos la autorización para el secreto bancario pero nos dieron un un resultado que o sea de dinero que a nosotros no nos cuadra tampoco porque ella era muy ahorrativa entonces los saldos que tiene no concuerdan con lo con lo que nosotros creíamos que ella tenía y la policía y entonces para atrás Katherine la policía ¿ustedes les ha informado si ellos tienen antecedentes de que ella hubiera sacado plata de su cuenta bancaria? no me dieron un registro de los últimos 12 meses no sé si para atrás hubo alguna un giro o algo pero ¿pero la desaparición no sacó dinero? no 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 ¿y después de la desaparición la cuenta tampoco ha tenido alguna baja? no ha tenido nada no no tiene movimiento porque ella dejó acá las tarjetas y nos dejó sus claves para que se las cerráramos cosa que nosotros no hemos hecho porque estamos a la espera de alguna pista que nos lleve a ella y y traerla de vuelta ¿hay algo que a ustedes nosotros lo único que queremos ¿hay algo que a ustedes les llame la atención respecto de lo que se ha encontrado hasta ahora o para ustedes no hay ningún elemento que hoy día les permita saber en qué lugar pudiera estar Valentina? no no ningún han dicho médium por ahí que me contactan mis compañeras o o familiares que que ella está viva entonces a esa a esa nosotros nos aferramos con toda la fe y la esperanza de que está viva que no logró su su cometido de de atentar contra su vida pero igual le hago un llamado a la armada que que tiene lo el los medios ellos para rastrear el lugar por por detrás de de quintero donde están los acantilados que nosotros hemos recorrido pero hay partes que no tenemos acceso y y rastrear por ahí porque ya no no sabemos dónde buscar no donde hay algo que nos dicen nos vamos si y esos acantilados que menciona Katherine no han sido rastreados por la policía esos que están en quintero somos supuestamente sí cuando fue el el detective de la pdi a mí me dijo que habían ido con capitanía de puerto habían andado por esos lugares pero son los lugares que nosotros habíamos registrado desde el primer momento porque nosotros esta la supimos la presunta desgracia mi hija la supe a las una y media de la tarde y nosotros a las seis y media estábamos saliendo santiago santiago y mi señora ya había llamado a familiares de san felipe que se dediquieran a quintero porque eran como los lugares que nosotros podíamos pensar que valentina se habría ido y también a familiares en valparaíso y ¿cuánto se llama? Nosotros después el PDI me dice nosotros andamos en tal lugar y nosotros ya habíamos andado y hemos andado no sé no una vez varias veces hemos andado yo el otro día le decía al PDI he ido a las seis de la mañana hemos ido a mediodía hemos ido a la tarde en la noche hemos andado oscuro viendo por todos lados entonces ellos me dicen sí nosotros no nos podemos ir todo un día o todo el tiempo para allá a saber a buscar pero ellos tienen una ¿cuánto se llama? una PDI allá porque ahora yo le mandé las últimas cámaras claro nosotros yo le mandé unas últimas cámaras que me mandó mi sobrino entonces le dije que le mandaba esas cámaras y dijo que le habían pedido PDI de allá para que las fueran a pedir a los domicilios y esto fue el viernes parece que me dijo que todavía no tenían respuesta entonces hoy día no me han llamado antes de la desaparición de Valentina en algún minuto ustedes conversaron con ella respecto de que quisiera estudiar otra cosa como decían sus amigas se sentía al parecer y por lo mismo que ustedes mencionaban ya habían conversado en familia que ella se sentía un poco sobrepasada por la carrera ¿no? ella tenía ganas de estudiar otra cosa ¿les había manifestado eso? o a lo mejor quería trabajar quería hacer algo distinto somos de cuando nosotros cuando estuvo esa esta le preguntamos Valentina si no quiere seguir la carrera lo mismo pero estudia lo que quieras esa carrera la eligió ella nadie la 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 no le había llamado la atención y nosotros le preguntamos pero en ningún momento nos dijo que ella quería ya no seguir estudiando y quizás por el hecho de defraudarnos a lo mejor se quedó callada usted nos comentaba que la veían totalmente normal, planificando por ejemplo ir Kari a un concierto de Coldplay que fue la semana pasada pidiendo ayuda a usted para buscar trabajo para el próximo año claro, entonces no nosotros quedamos descolocados con esta decisión que tomó ella no sabemos si fue algo del momento o venía de atrás como dice la carta y yo creo que más fue el miedo de ella defraudarnos a nosotros en las expectativas que teníamos que ellos fueran profesionales pero nosotros siempre hemos estado para ellos mi trabajo el trabajo de él la casa gira en torno a ellos porque todo lo que nosotros damos es para ellos bueno les queremos agradecer a Katherine a Luis por el tiempo con que han conversado con nosotros y por supuesto recalcar la necesidad de que se apure la investigación de que se puedan conocer pronto los peritajes al celular al computador que son claves también para establecer si es que hubo alguna comunicación con alguna persona en algún en algún minuto donde se entregará luces de donde está Valentina en este momento muchas gracias y por supuesto les deseamos que avance lo más rápido posible la investigación para que puedan encontrarla también lo antes posible muchas gracias a los dos gracias también Rita buenas tardes gracias a ustedes buenas tardes vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato con más informaciones aquí en Contigo en Dinero